Música Mi nombre es Manuel Hernando Mesa Macaya Soy natural de la comunidad campesina de Puerto Miguel Que soy nacido en el año 1961 Esta es esa era Mi descendencia es de raza chachapoyina De allá son mis padres Pero ellos llegaron a vivir por acá Por razones de que vinieron a su servicio militar Vinieron de chachapoya, bajaron a Iquitos Les distribuyeron a sus diferentes cuarteles Y de esa manera él quedó acá Se hizo de familia Llegó a tener muchos hijos Así como nosotros Pero en ese tiempo Existía la riqueza más grande del mundo La quebrada de Puerto Miguel El yarapa que llamamos Tenía una desembocadura De aquí más o menos Tres horas abajo Donde que los animales Encontrabas al surcar En la canoa A remo En la orilla tomando agua Las achavacas Los majaces Los ronzocos La huangana El sajino El paugil Todos los animales Acá Al otro lado Era nuestro colegio De nosotros que estudiamos Con una sola profesora Semanalmente salía la huangana Por el Por el colegio Pasaban por el campo Entonces Y yo al ver esto Nosotros estábamos Una grande riqueza Los árboles No veías Así como este Sino todo era oscuro Porque estaba La selva estaba cubierta De árboles Árboles maderables De muchas cosas Y donde que los primeros Depredadores vinieron Cuando había Un permiso De la De las empresas forestales Ahí vinieron Ya Pero no En gran forma Porque había Demasiadamente Pero de esa era De ese tiempo Hasta esta fecha Hoy estamos viendo Mucha diferencia ¿Por qué razones? Por razones de que El mundo Ha evolucionado mucho Ha crecido demasiado La población Y existe La contaminación Demasiada Antes Estas zonas Eran inundables Pero no 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 lo mataban El agua No mataban A los Árboles Más o menos Ha durado Una Una época Más o menos Hasta el año 1975 70 75 80 Hasta el 90 A partir De esa fecha Hoy se está Viendo Mucha diferencia ¿Por qué? Como lo repiten Decir Por la Contaminación De los árboles Vino Los inviernos Grandes Tapaban Pero no morían Los árboles Ahora Son dos Épocas Que ha venido El invierno Demasiado Grande Han chocado Por las alturas Vete a ver esa mortandad De árboles Todito Esta zona De acá Lo que ves Al frente Era una selva Extensa De árboles Inmens Y por eso Pensé Que el agua Está muy contaminada Por los plásticos Todo lo que botan Esa es la diferencia Ahora Que Por eso Ahora Se ve Mucho Mucha diferencia Y lo queremos Hacer Lo más Práctico Tratar De exterminar La La depredación La contaminación De los plásticos Quizás Anteriormente No veías Este tipo De 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 Plastiquerías Por la orilla Por todo el río No veías Absolutamente Nada Porque Todo Se utilizaba En Envases De cartones Eso Se lo enterraba Y Rápidamente Se Se desmenuzaba Pues perdía De Gracias por ver el video 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 Toda cosa nos falta Toda cosa nos falta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video por este Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video